Para ti, ¿cuánto es mucho dinero? Para mí, es de 500 mil pesos de los nuevecitos. ¿Yo? Me conformo con un millón. No, hombre, mínimo de dos para arriba. La lotería cambia tus ilusiones por muchos millones. Este 24 de diciembre repartimos premios por 156 millones. Cachito, 40 nuevos pesos. ¿156 millones? Esta Navidad cambia tus ilusiones por muchos millones.